¡Vamos a bailar! Ahí va para toda la gente de San Agustín Mimpres que nos acompaña hoy y bueno pues les dedicamos a este tema. ¡Vamos a bailar! ¡Todos a bailar! ¡Vámonos a la pista a bailar! ¡Vamos a ponerlo completito para que lo vayan en el Javis en la programación de hoy! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la pista a bailar! ¡Rica cumbia! Mi cuerpo está vacío y el viajero que se va ¿Cómo te dice? ¿Vuela? Cuando me lamento se pierde en la soledad Solo estoy, que solo estoy Y bien perdido por tu amor Que solo estoy Solo estoy, que solo estoy Bien perdido por tu amor Que solo estoy Noches son bien largas y mis días de dolor Soledad que me acompaña si me pierdo en el licor Y solo, y solo Solo, y solo Y solo, y solo Es como vida argentina, solo te ve en México Que bonito trombo No estaba preparado para ver la realidad Me deja sin aliento y sin ganas de volver Ahí te va mi chavo Que solo estoy, que solo estoy Y bien perdido por tu amor Que solo estoy Solo estoy, que solo estoy Y bien perdido por tu amor Que solo estoy Como dice Si es como se pierde un hombre bueno en el amor Vaya este con crece y todo se terminó Y solo Y solo Y solo Y solo Por tu amor Ay, 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 ay te va mi chavo Como se llama Y solo Por tu amor Por tu amor Y solo Y solo Y solo Y solo Y solo Por tu amor Discomóvil Argentina Solo Tepec, México